El presente contacto informativo lo establecemos desde el estado Bolívar, donde en este preciso momento la Autoridad Única de Salud de la Entidad ofreció una rueda de prensa para abordar todo lo relacionado con el coronavirus. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del doctor Franklin Franchi, quien es la Autoridad Única de Salud de la Entidad. Escuchemos. En ese sentido, aquí en Venezuela no se ha presentado ningún caso, ya lo dijo y lo reitera nuestro ministro del Poder Popular para la Salud, el doctor Carlos Alvarado, no tenemos caso. Han habido casos sospechosos, pero rápidamente se han tomado las medidas, se les ha tomado la muestra porque tenemos, nosotros tenemos a las manos los medios para diagnosticar, para hacer la prueba y llevar al Instituto de Higiene Rafael Rangel en Caracas y de inmediato, en horas, ellos dan los resultados. Hasta ahora, solo casos sospechosos que no tienen mayor relevancia. De manera que tengan la tranquilidad, en Venezuela no hay casos, en el estado Bolívar no hay casos. Hemos tenido casos sospechosos, pero los hemos atendido de inmediato y hemos tomado las medidas necesarias. Estamos en capacidad de atender a estos casos. Inmediatamente los identificamos, los tratamos con todos los protocolos que nos indican desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. De manera que, vuelvo a repetir, tengan tranquilidad, no se hagan eco de informaciones malsanas que aparecen en las redes. Solamente atiendan a las informaciones que se dan por los organismos debidamente autorizados, los organismos oficiales, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Presidencia de la República. Ahora el señor Presidente creó una comisión presidida por nuestra Vicepresidenta Ejecutiva de la República. Ellos son los encargados y hablar y dar las informaciones. Además de eso, como les decía, la Organización Mundial de la Salud también saca reportes, son expertos en la materia. Pero no estos opinadores de oficio que salen por las redes. No se hagan eco de ellos, porque lejos de informar lo que hacen es desinformar. Bien, escuchamos declaraciones del doctor Franklin Franchi, quien hizo un llamado a la calma, además de descartar la existencia del coronavirus en el país, y afirmó que el sistema de salud venezolano se encuentra en óptimas condiciones de presentarse algún caso. Esta es la información que nosotros manejamos hasta el momento y con ella retornamos el pase al estudio. Gracias.